Muy buenos días, soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy, que es martes 26 de abril del año 2022, se cumple exactamente un año de que estamos legalmente integrados como asociación civil. Y eso fue el 26 de abril del año 2021. Me voy a permitir presentarles algo que preparé en este momento. A ver, creo que no se puede todavía. Creo que ahí se ve. Bueno, entonces, el motivo de la reunión es que no quede desapercibido que hoy es nuestro aniversario como asociación civil. Y quiero agradecer que cumplimos ahora el 21 de abril dos años de habernos integrado como médicos unidos. Y quiero agradecer al académico doctor Roberto Rodríguez García, al doctor César Virgen Ortega, al doctor Manuel Ochoa Hernández, al académico doctor Arturo Perea Martínez, al académico doctor Rubén Álvarez Solís y al doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, porque ellos, mis amigos, iniciamos Médicos Unidos por México hace dos años. Y bueno, ¿qué es lo que ha sucedido en estos dos años? Iniciamos como un chat por WhatsApp y actualmente tenemos en el WhatsApp 135 miembros en activo. Tenemos 52, 352 videos en nuestro canal de YouTube. Tenemos 1,320 suscriptores y más de 87,000 reproducciones. Hace un año estábamos precisamente recibiendo el acta notarial, la contadora pública Julia Luna Velázquez, tesorera de la Fraternidad Médica por la Salud, que finalmente fue el nombre oficial de Médicos Unidos por México. Muchas gracias al doctor Félix Guillermo Márquez Celedonio, como secretario de nuestra agrupación y un servidor como presidente y director general. Apenas y menos de cuatro meses de habernos integrado como asociación civil, tuvimos nuestro primer congreso virtual, pediatría de primer contacto, por la excelencia y calidez a favor de la niñez. Eso fue en agosto y fue un evento por demás interesante. Tuvimos casi 1,300 inscritos. En la inauguración estuvo el presidente de la academia en ese entonces, el doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez, el secretario de Salud del gobierno federal, el doctor... Ay, se me olvidó en este momento, pero si alguien me quiere decir... Bueno, a ver, aquí me están diciendo ya. Saludos de Maracaibo, muchas gracias Nelson. Nuestro secretario de Salud y la presidenta de la Academia Americana de Pediatría, Moire Islagi. Asimismo, en la clausura también estuvimos los representantes de la Universidad del Valle de México, Blanca Aurora Hernández Cruz, nuestra coordinadora en ese momento y que con la encargada de entregar los premios de investigación, la doctora Sandra Fabiola Aguilar Cruz, como maestro de ceremonias, un expresidente y querido colega y apreciado amigo, el doctor Arturo Perea Martínez, el doctor José Ceja en representación del secretario de Salud y nuestro presidente de ese entonces de la Academia Americana de Pediatría, el doctor Calva. Después de terminado ese evento, nos pusimos a platicar un poco en corto con varios de nosotros y dijimos, ¿por qué no hacemos un simposio de pericultura? ¿Por qué razón hicimos este simposio de pericultura? Porque nos dimos cuenta que en las escuelas de medicina no se prepara al médico para el primer contacto con los conocimientos y competencias necesarias para garantizar la salud de la población infantil, su crecimiento y desarrollo y la vigilancia y promoción de la salud. Entonces, cuando se hace especialidad de pediatría, pues se aprende patología, se aprende a desarrollar habilidades y competencias en áreas hospitalarias y falta mucho para aprender de lo que se necesita en el primer contacto. Esa fue la motivación. Y este simposio, casi a la par, también hicimos nuestra página, nuestra website de Médicos Unidos, en la cual vertimos información que va cambiando para que ahí los que la quieran visitar, ahí pueden enterarse de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y también pueden unirse a nosotros, puesto que se pueden registrar ahí mismo. Este simposio de pericultura que iniciamos con mucho entusiasmo, tuvimos menos problemas que con el de Congreso de Pediatría de Primer Contacto y recientemente terminamos la semana pasada. Nos vimos, aunque era virtual y decidimos hacerlo por la inconsistencia de la pandemia y que no sabíamos qué iba a pasar, estuvieron presentes algunos profesores y amigos que nos vimos muy atareados, pero tuvimos tiempo de nuestro rompehielos y que no pasara desapercibido el segundo año de formación del grupo como Médicos Unidos. Entonces, las personas que asistimos ese día no nos imaginábamos el tremendo trabajo que íbamos a tener al otro día, que empezamos las actividades del simposio. Principalmente, y un agradecimiento a la profesora titular y coordinadora general, la doctora Sandra Fabiola Aguilar García, que estuvo tan entusiasta, tan trabajadora, totalmente dedicada y lo cual le quiero mostrar mi reconocimiento. Aquí estuvimos los involucrados trabajando en el día a día en este simposio. Trabajamos muy arduamente. Muchas gracias a mis amigos, el doctor Jorge Chuc, al doctor Meléndez, al ginecólogo Luis Ángel Castellanos, que estuvimos muy, muy, muy trabajadores para que esta transmisión del simposio se llevara a cabo de manera exitosa como fue. No tenemos aún el reporte, pero parece ser que alcanzamos los 440 asistentes. Un reconocimiento también especial a nuestra tesorera y contadora, Julia, porque la verdad no paró todos los problemas que teníamos de las inscripciones, de los folios, de las constancias actualmente. Todos esos problemas se los mandamos a Julia y muy eficazmente los solucionamos. Muchas gracias a Julia. Y ahora tenemos un nuevo reto. En el próximo mes de septiembre ya estamos trabajando en el programa y toda la logística para llevar a cabo de manera híbrida Pediatría de Primer Contacto 2022, que va a ser el 8, 9 y 10 de septiembre. Tenemos nuestra website y este congreso queremos que sea al igual que el virtual internacional. La vez pasada fueron 12 países participantes, tuvimos 32 videoconferencias y 4 talleres. Entonces no podemos hacer menos que eso y ese va a ser el gran reto ahora. La contadora Julia manda un video para ustedes. Hola, buenas tardes. Soy Julia Luna Velázquez. Me es un gusto y un honor el estar con ustedes. Y hoy que celebramos nuestro primer aniversario de la Fraternidad Médica por la Salud, ¿Hacé? Estoy muy gozosa porque Médicos Unidos por México nació por la necesidad de reunirnos, de aprender y de saber cada día más acerca de la pandemia y de las necesidades del contacto con los seres humanos. Gracias a la Fraternidad Médica por la Salud, por todos aquellos médicos que se han ido sumando a lo largo de estos dos años. Agradecemos infinitamente. La Fraternidad Médica inició con 43 socios a través del siguiente año. Vimos que ha crecido actualmente en 2022. Tenemos un total de 52 socios activos. Grandes médicos especialistas con conocimientos amplios en todos los aspectos de lo que conlleva la medicina en general. Gracias por las participaciones que han tenido cada uno de los doctores especialistas en este grupo. El año pasado tuvimos, dentro de nuestra formación de Fraternidad Médica por la Salud, AC, que se fundó 26 de abril de 2021, y primer congreso internacional de pediatría de primer contacto. Este fue enfocado por la excelencia y calidez por la niñez, contando con 14 puntos en la educación médica continua. Fue un congreso internacional del cual participaron 12 países y con nuestro país México 13. Actualmente acabamos de pasar un simposio de poricultura amapola del grado, con 14 puntos de educación médica continua, del 21 al 23 de abril. Bueno, quiero recordar que además el nombre de Médicos Unidos por México fue un nombre que nació en la pandemia y que le quisimos poner así, pero el registro notarial no nos lo permitió y quedó como Fraternidad Médica por la Salud. Y quise encontrar algunas definiciones de fraternidad y creo que le viene muy bien a nuestro grupo. La fraternidad es el amor recíproco, la tendencia que conduce al hombre a hacer por los demás lo que él quisiera que sus semejantes hicieran para él. Y otra más que encontré aquí, ya para finalizar, la fraternidad significa vivir en paz, juntos y ayudarse y amarse unos a otros. Quiero agradecer a los que se hayan sumado el día de hoy a este video. Y si alguien quiere hacer uso de la voz, me gustaría, aquí está nuestro secretario, el doctor Félix Márquez. Les pediría que apaguen su micrófono para que no se vise el sonido y solamente me enciendan cuando tengan el uso de la voz. Félix, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor, buenas tardes. Pero tu cámara no te vemos. Muy bien. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches. Pues en primer lugar, quiero felicitarle a usted, doctor, por la iniciativa. Primero como Médicos Unidos y luego felicitar a todo el grupo por este aniversario en que se formalizó ya de manera legal esta agrupación que ha surgido siempre con el interés genuino de la academia. Y yo creo que ese interés en la academia es lo que ha traído a que muchos colegas nacionales e internacionales se sientan también con el deseo de participar y de participar compartiendo sus conocimientos y compartiendo sus experiencias. Yo creo que también va muy de la mano del nombre de fraternidad, porque la fraternidad también es eso, también es compartir lo que somos y compartir lo que tenemos y en este caso lo que tenemos de conocimiento, lo que tenemos de información, lo que tenemos de experiencia. Y como se ha visto siempre, cada uno de los integrantes de la asociación o de este grupo de la fraternidad lo pone a disposición de todos los demás compañeros. Y esa disposición se muestra en cada una de las diferentes conferencias que se han dado, en cada uno de los eventos, de manera importante, el congreso que se tuvo el año pasado y el reciente simposio de policultura. Y también se muestra en las diferentes participaciones que hay en el grupo de WhatsApp, que fue el origen inicial de nuestro grupo, y en el cual se comparten artículos, se comparten incluso casos clínicos y se solicita y se desea el apoyo de los demás para conocer la opinión que cada uno tiene sobre un determinado padecimiento. Entonces, creo que fue un momento memorable, un momento importante, aquella tarde de abril del año pasado, en que tuve la oportunidad de acompañarlo a usted, doctor Eduardo, y a la licenciada Julia, a la oficina notarial, para hacer la firma de nuestra organización como Fraternidad Médica. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y felicitaciones a todos. Muchas gracias, Félix. Es una felicitación para todos nosotros. Y además, fraterno viene de hermano. Entonces, pues todos, como hermanos, somos Médicos Unidos. Quiero también pedirle su opinión al doctor César Virgen, que está aquí presente, y es uno de los iniciadores, de los fundadores de este grupo de Médicos Unidos, y legalmente Fraternidad Médica por la Salud. César, ¿Quieres encender tu cámara y tu audio? A ver, ya prendí el audio. Pues es que yo acabo de llegar de viaje de Villahermosa, estoy aquí en Veracruz. Les puedo dar mejor una panorámica de todo lo que veo desde la terraza, pero bueno. No, pues un gusto saludarnos a todos. Nomás voy a estar unos días por aquí, regreso a Villahermosa. Qué bueno que siguen unidos todos, que siguen las conferencias, que siguen el intercambio de información. Y pues felicitaciones a todos. Y pues a seguir trabajando en equipo para que aumente la membresía y sigamos compartiendo nuestros conocimientos y fomentando la educación médica continua. Felicitaciones a todos y ese es mi saludo. Muchas gracias, César. Muchas gracias. César Virgen Ortega es uno de los colegas y amigos que iniciamos Médicos Unidos por México. También está aquí presente con nosotros otro integrante muy activo, muy solidario. Vamos, un hermano, que es el doctor Pedro Tostli Riquelme. Pedro, ¿Quieres hacer uso de la palabra? Sí, claro. Eduardo, contadora, amigos y hermanos todos. Pues se dice fácil, en dos años, todo lo que ha hecho camino al andar, la fraternidad de Médicos Unidos por la Salud, comandada por el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez, con ese entusiasmo, está a prueba de infartos de miocardio. Pues los felicito. La cosecha que hasta ahorita se tiene ha sido bastante proctífera. Sí, ya tenemos dos eventos muy importantes. El primer evento de pediatría de primer contacto, el cual tuvo participantes de diferentes países, no solo de México, sino hasta de Arabia Saudita. El segundo evento que acaba de pasar, fue brillantísimo, gracias al entusiasmo de la doctora Fabiola. Mis felicitaciones a ella y a todo el grupo que integró la organización o que participaron con su conferencia. Realmente, en este segundo evento, se dio ya una mayor madurez en la coordinación, en los horarios, en las presentaciones. En fin, ya no nos vimos tan novatos como en el de pediatría de primer contacto 2021. Espero que ahora el de 2022 sea un éxito arrollador y que, pues, como decía Machado, se hace camino a la andar y lo estamos haciendo. Felicidades a todos los médicos unidos por la salud. Muchas gracias, doctor Pedro Tostli, Riquelme. También tenemos aquí en la sala uno de nuestros delegados internacionales. Está el doctor Nelson Faría, desde Maracaibo. No sé si quieras comentar algo, Nelson. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están ustedes? Gusto en saludarles. No, solamente me queda ratificar el agradecimiento por recibirme en la fraternidad y porque siento que me han recibido como uno más de ustedes. contento porque poco a poco se incrementan los amigos y, por supuesto, los conocimientos. Desde aquí, desde Venezuela, pues, yo me siento como uno más de ustedes y les ratifico mi agradecimiento por siempre permitirme compartirlo con ustedes. Muchas gracias, doctor Faría Nelson, desde Maracaibo, Venezuela, nuestro delegado en Venezuela. Muchas gracias. Pues, no queda nomás que si alguien quiere comentar algo, puede hacerlo ahora. Le damos el uso de la palabra. ¿Nadie? Bueno, quiero decirles que ahora los planes que tenemos es, pues, el próximo Congreso de Pediatría de Primer Contacto. y quiero adelantarles que estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer un evento híbrido con sede en Veracruz y estamos haciendo toda la cuestión logística y armando el programa, pero puedo adelantarles que vamos a tener una comida de Médicos Unidos por México el día 6, miércoles 6 de septiembre. También vamos a tener un rompehielos y vamos a tener unos recorridos culturales en el Museo de la Ciudad. Y seguramente también vamos, tenemos también programada una cena baile y después para los que se queden ya en el relajamiento y haber terminado el Congreso, vamos a tener una actividad de grupo. Este, todavía no tengo bien la sede, pero creo que va a ser un convivio muy, muy, muy bueno y para muchos recuerdos. Así es que están invitados, los invito a que se sumen a los esfuerzos con opiniones, con actividades, siempre son oídos, recibidos y tomados en cuenta. Y yo quisiera decir que el mensaje de la fraternidad es que nacimos como necesidad en una pandemia, somos sobrevivientes a esta pandemia y si vivimos y estamos aquí, debemos de honrar esa situación haciendo algo verdaderamente que valga la pena. Como obligación de asociación, estamos promoviendo los liderazgos tan necesarios en México y necesitamos que toda esa gente que sea virtuosa, que se distinga en algo o algo, aquí tiene una plataforma para que sea oída, para que sea difundida y para que de esa manera crezcamos en grupo, favoreciendo el futuro del país, que es la etapa infantil. Todo lo que hagamos nosotros, bien o mal, se va a notar en un futuro. Hagamos de nuestra vida dedicada a la medicina lo mejor para México. Muchas gracias a todos y los invito a que vayan por algo para que tomen o toban o algo porque a las 8 en punto empezamos con nuestra videoconferencia del día de hoy, martes 26 de abril. Muchas gracias y hasta dentro de muy poco tiempo. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.